¡Muy buenas familia! Un día más, una reacción más, ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos de nuevo con Boza y su nuevo álbum Macalucía Título que no acabo de entender todavía, vamos a ver si escuchando la canción sé que quiere decir Macalucía, no sé qué quiere decir ¡Vamos allá! ¡Panamá, atentos! Hey, descansa los domingos, los sábados de Teja, se ve este enero de noche pa' que nadie la vea La quiere todo el mundo, la busca, la deja, los novios no la terminan, ella es la que los deja No tiene muchas amiguitas, nunca van en poleja, a veces se siente sola y como se da festeja Se acepta a sí misma, ella nunca se compleja y depende de lo que le des, eso en ella refleja No me hagas esto Boza, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esas dobles voces Eso en ella refleja, ella es de alcurnia No le dice, eso en ella refleja, ella es de alcurnia No le dicen santo porque sin alas parezco una demonia Ella rompe el algoritmo, tiene a la humana haciéndolo una ceremonia Ella vive el día a día de lo que pasó ayer, no tiene memoria Tremendo flow, tremendo flow, me encanta Boza, joder Si de sus hay que hay, vos que estás igual que yo, pues vámonos a rolar Y tú no hay, una bandida y un bandido hay Si tú eres mi cabrón, soy tu batu Sé, yo sé que me encantará, te me pusiste picará Blanquita, trai negra, Amelia Alcántara Ahora cada abra te lo pongo y te enamorará Sácame de la fantasía y a la realidad Tu astucia, te me acercaste y me hiciste más calucía Ojos traslucidos con una mente sucia Te hace la difícil como un cráneo con Rusia Date cuenta que me gusta más, que no te quiera dejar Lo de Maca Lucía, no sé todavía lo que es Milla me ferrocita, sea lo difícil Saben lo que pasará, mi cama la tocará A mí no tendrá mes y aquí nadie es fácil Linda, bajo las estrellas y el marco legal Ella es de alcornia No le dicen santa porque si ganas pares una demonia Ella rompe el algoritmo, tiene a la humana haciéndolo una ceremonia Ella vive el día a día de lo que pasó ayer Me moló mucho, pero este estribillo con esa doble voz Hay algo que me remueve por dentro Yo te veía de hace rato, pero nunca te escribía Por suerte ya salí de la tóxica que tenía Me puse entre ceja y ceja, te cativos a semillas Tú eres mi hija por sentido, haciéndote su sería Me hiciste macalucía Me hiciste macalucía Me hiciste macalucía Por favor, en los comentarios ¿Qué es hacer macalucía? Macalucía No lo había escuchado en la anterior vez que él canta esto No me había dado cuenta que lo decía Dejarme en los comentarios qué quiere decir Seguro que es una expresión que se dice en Panamá Vaya, aquí hacer una macalucía no existe No existe Dejarme en los comentarios Pero vamos a acabar Ella es del córdia Ella es del córdia Ceremonia Ella rompe la gorila Haciendo, haciendo, haciendo 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 Mmm, buah, buah De verdad, ¿eh? Escuché la de Mua Mua Que fue la tercera que escuché Esta es la cuarta La tercera que escuché fue la de Mua Mua Y ya dije que, uh, me costaba colocarlo en la lista De las que más me gustaban Está siendo un álbum muy, muy, muy bueno Que, de verdad, que no sé qué poner La que sí que recuerdo La que sí que recuerdo que me flipó Me flipó increíble Es la de Yaya No sé Pero claro, ahora a lo mejor Si la volviera a escuchar Y habiendo escuchado Macalucía Eh, claro, no es Macalucía Como yo lo estaba diciendo al principio Es Macalucía Eh, y habiendo escuchado la de Mua Mua Por ejemplo Ay, Mua 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 Eh, a lo mejor ya estaría al mismo nivel No lo sé O sea, al final lo que quiero decir Es que es un álbum muy guapo Porque no sabes cuál poner arriba del todo O sea, que todos están muy conseguidos Variados Eh, de momento no he hecho ningún reggaetón No he hecho ningún reggaetón Ni nada así súper comercial a ese nivel Vamos a ver la última Que es Así que nada Sobre todo Dejo en el primer comentario fijado Eh, mi último tema Que es un reggaetón duro No hay mayor manera que me puedas apoyar Que ir y dejarme en los comentarios La bandera de Panamá Para que sepa que vienes de las reacciones de Boza Y que lo disfrutes Simplemente eso Que disfrutes el tema Que lo bailes Y que revientes con mi canción Un besito muy fuerte Nos vemos mañana en la siguiente Y suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Chao Eh, chs ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Ah, ah, chs No te pido que regreses Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Eh, yo Yo que no canto bachata Pero me sirve ahora Pa' encontrar las palabras No te pido que regreses Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Solo en mí Solo en mí No te pido que regreses Gracias.